¿Qué tal? Yo soy Van H. Bienvenidos a este nuevo episodio con los lanzamientos del mes, así que empecemos de una vez. El 7 de octubre, Van Helsing Final Cut. El 9 de octubre, Chibi Robot Zip Lash. Civilization Beyond Earth. Rising Tide Expansion. Uncharted. The Nathan Drake Collection. El 13 de octubre, Atelier Arland Trilogy. Back to the Future. The Game. Theory Anniversary Edition. Corpse Party. Blood Drive. Dragon Quest Heroes. Grand Ages. Medieval. Minecraft. Story Mode. The Talos Principle. Wasteland 2. El 14 de octubre, Ghostbombs. The Game. El 15 de octubre, Mushroom Eleven. El 16 de octubre, Yoshi's Woolly World. El 20 de octubre, Dragon Ball Z. Extreme Boutouden. Guitar Hero Live. Just Done 2K16. Pulse. Rebel Galaxy. Sword Coast Legends. Tales of Centuria. El 22 de octubre, Feral Frame. Maiden of Black Water. Noct. El 23 de octubre, Assassin's Creed Syndicate. The Legend of Zelda. Three Force Heroes. Watchhammer. And Times. Bermanite. Bermanentide. 27 de octubre, Halo 5 Guardians. Posiblemente uno de los juegos más esperados del año. Yo sí, realmente lo estoy esperando con muchas ansias. Minecraft Story Mode. Retail. WWE 2K16. 28 de octubre, Albert and Otto. 30 de octubre, The Bang of Isaac. Afterbeard. Y por último el 31 de octubre, Blood Boy. Yo me despido de ustedes deseándoles larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Oh sí! ¡Key the fuck on!